La cultura en Canarias, entrevista Guillermo Test 1 ¡Acción! 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 Va a entrar magia, va a entrar magia, mira. Yo le espero aquí para darle un abrazo cuando toque la vela. Tu cara toda ahí mosqueada. Vamos. Bájalo un poquito, tres metros. Acción. Tenerife es una isla aerodinámica. Joder. Y parte, joder. Toma tres. Joder. Toma cuatro. Entrevista Guillermo Díaz. ¿Veis? Acción. ¿Hay algo? Sí, sí, tío. Voy a la ver, que trae el teléfono del fondo, loco, que está guapo. Los pilotos locales. ¿Qué tal, Antonio? Estupendo. Muy bien. ¿Quieres hablar a la cámara o tengo que hablar a las... ¿A quién quieres tener? ¿Quién te relaja más? La RAÑA. ¿Qué? 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 ¿Quién te relaja más? El principal factor que afecta a las condiciones climáticas de la Isla del Hierro es Cristian. Está todo el timbo tocando los cojones. Corre, corre por la mañana. Y toca los huevos por la tarde. Bueno, se puede volar, ¿eh? ¡Adiós! ¡Buen vuelo, Tom! ¡Gracias, Pepe! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Gracias, Pepe! ¡C 가능�里! ¡Acercatelo un poco! ¡Gracias! Vamos, ¿está grabando Cristian? ¡Sí, está grabando! ¡Gordior! ¡El rotor! ¡Venga! ¡Prevenidos! Se me ve hasta la carie, ¿no? Se te está viendo la cequita ahora mismo ¡Cámara! ¡Grava! ¡Grava! ¡Acción! ¡Ok! ¡We take off! ¡Ok! ¡Op! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!